Música Mi amor, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, que Dios te llene de mucha vida, de mucha salud, espero que la pases muy bien Sé lo difícil que es para nosotros, estará casi nuestros seres queridos, por eso aquí hay un pedacito de cada uno de ellos Para desearte un feliz cumpleaños, te amo mucho, que la pases súper bien y un besito gigante, y de Lucas también Hola hijo Sí, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo me lo digo Papi, felicitándolo de su cumpleaños, que Dios me lo bendiga, que lo pases chévere Allá y que estamos pidiendo a Dios que la próxima estemos allá juntos para un papachón bien grandote Te amo mucho, te amo mucho, felicitaciones, que Dios me lo cuide Buenos días hijos, buenas tardes, que Dios me lo bendiga Que nuestro Señor Jesucristo de los Cierros me lo bendiga en el día de su cumpleaños Para que así Dios te socorra mucha vida y pueda vivir muchos años Feliz cumpleaños papi Feliz cumpleaños papi, que Dios te bendiga, que te siga llenando de bendiciones, de salud, de prosperidad Y que el próximo año estén al lado de mi papito, y bueno, que sea un día lleno de bendiciones Te amo Mijo, feliz cumpleaños, te queremos, te amamos, te soñamos, esperamos el próximo año estar contigo Besos, besos de todos aquí, todos, un abrazo, te echemos un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Feliz cumpleaños a ti, cumpleaños Joséito, cumpleaños feliz Bravo, aquí le hicimos una torta con chocolate Espero la disfrute, así virtual Que Dios lo bendiga y que siga creciendo como va, que así estamos lejos, pues de igual lo queremos mucho Y que mi Dios me lo bendiga y recuerde que son ya 35 años, listo, 35 Bueno, les doy un feliz cumpleaños, apreciarles la distancia, espero que la pases bien, que disfrutes Y pues yo sé que eso es difícil, pues por todo, porque la familia está lejos Pero pues no olvide que lo queremos mucho, que Lian lo quiere bastante Y éxito en la vida, en su día, este nuevo año Y bendiciones Bueno, los quiero mucho, un besito Lian Besos Besos Lian Eso, allá, allá Díganle chao Chao, chao Chao Lian, chao 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 papi Diga chao 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 Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños tío, te deseo lo mejor Eres un buen día Espero que pues este año o el próximo que venga pues estaremos allá contigo y pues te quiero mucho Que la pases muy bien y que sigas cumpliendo muchos años más, te quiero mucho, te amo Hola tío, hola tío, bendición, ¿cómo estás? Me la pases muy bien, mi cumpleaños, te deseas mucho más, te la pases muy bien, te quiero mucho Chao tío Feliz cumpleaños, que Dios me lo bendiga y que pase un feliz cumpleaños, besitos, te quiero mucho Te amo, te amo Hola Joseito, feliz cumpleaños, aquí estamos muy contentos, reunidos de familia, celebrando tu cumpleaños, te queremos y te amamos Mucho Muchas felicitaciones por el cumpleaños, por ese día muy especial, que pase un día muy hermoso, muy especial, de mucha felicidad Que Dios te bendiga, que te dé mucha salud y que disfrute bastante Chao tío Feliz cumpleaños, mi amor, te deseo lo mejor del mundo Primo, muchos éxitos Nada, que las metas se le cumplan y happy birthday Feliz cumpleaños, Joseito, espero que la pasen muy bien, un abrazo y un beso Te extrañamos mucho, un abrazo Muchas bendiciones papito, que pase un feliz día, se le extraña mucho Feliz cumpleaños José, mi hermano, feliz cumpleaños, que pase un excelente día Muchas bendiciones, un fuerte abrazo Hola primo, feliz cumpleaños, que Dios me lo bendiga, deseo lo mejor, que este año sea mejor que los anteriores y esperamos vernos pronto Primo, feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga, que siga cumpliendo muchos años más, que cada vez se parezca más a Papá Noel Recuerde que lo queremos mucho, más que un primo es como un hermano y nos hace mucha falta, esperemos vernos pronto Feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga, que cumpla muchos más, que siga así, de bien bonito, hermoso, precioso Y que mejore sazón, porque aquí sí, nunca, que cumpla muchos más, felicitaciones Señor Benjamín, primo, feliz cumpleaños, Dios lo bendiga, un saludo desde acá, desde Alicante, se cuida mucho Que pase un excelente día, primo, se le quiere Salud José, feliz cumpleaños, recibe un fuerte abrazo de mi parte y esperamos que cumpla muchísimos años más Hola José, feliz y bendecido cumpleaños, le deseo mucha salud y muchas bendiciones, y que se diviertan al máximo Hola José, feliz cumpleaños, que tenga un feliz día, muchas bendiciones, Dios lo bendiga, Dios lo guarde Y un abrazo desde aquí, desde la estancia, de corazón Feliz cumpleaños José, que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga Y salud es de Jero, chao Caspar De sobrino Hola hermano, ¿cómo estás? Realmente no soy bueno para estas cosas de los selfies, de los videos y de estas cuestiones Pero tratándose de ti, puedo hacer mi mejor esfuerzo Quiero, en esta ocasión, felicitarte, hacerte llegar un abrazo fraterno, de verdad, de mi parte Y de parte de mi esposa, de mis hijos, de mi familia Y desear que pases el mejor de tus cumpleaños al lado de tu esposa Y bueno, si se puede, de alguna de las amistades más allegadas que tienes allá Sé que debes sentirte un poco acongojado en una fecha tan especial como es tu cumpleaños Porque es difícil sentirse distanciado físicamente de las personas que amas De tu familia, sobre todo de tu papá, de tu mamá y de tus hermanos Pero digamos que se puede ver un poco compensado con la compañía de tu esposa Y la vida que están emprendiendo juntos en ese país Que para nadie es un secreto que no es fácil Mi abrazo para ti, te extraño mucho Espero que la pases del carajo hoy Y que disfrutes este tiempo al lado de tu esposa Que ellos enriquezcan su relación como matrimonio, como amigos, como pareja Como compañeros de vida Y los demás está decirles que los quiero, que los amo mucho Y que bueno, que los extraño Y que ojalá Dios nos permita algún día volver a reunirnos Bien sea que ustedes vengan O que me permita a mí la oportunidad de ir a visitarlos Un abrazo hermano Te quiero mucho, te extraño Y Dios te bendiga Hola José, feliz cumpleaños Cumpleañero, que pase un día muy muy bonito Le deseo muchas bendiciones Que sea un año lleno de mucho amor, de salud, de prosperidad De un bebé a bordo, ¿no? Bueno, no, entonces no Que sea un año lleno de muchas bendiciones Le deseo que cumpla muchísimo, muchísimo más Lo queremos y lo extrañamos mucho Pásenla muy bonito Y espero que lo consientan mucho, mucho hoy José Hito, feliz cumpleaños Que pase un día excelente Espero que nos podamos ver pronto Que podamos ir a la finca Que podamos ir al río Que podamos pasarla buenísimo Que la pase muy rico Que lo consientan Los extrañamos Le mandamos muchos saludos Te queremos Es todo un placer para mí Tomar un poco de mi tiempo Para decirte hermano Feliz cumpleaños Unirme así a todas las demás personas Miembros de tu familia Amigos Y todos aquellos que han grabado para ti un mensaje Tomar así algunos segundos Para decirte Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga hermano Que la Virgen María te proteja Estoy muy contento de saber que estás rodeado de tus seres queridos Te deseo Mucha paz Alegría Todas las bendiciones Feliz cumpleaños mi brother Amigo José Hito Que más mi hermano Feliz cumpleaños papi Un beso y un abrazo desde la distancia Se le quiere mucho mi hermano Mil bendiciones papá Que cumplan muchísimos años más Se le quiere Un abrazo desde la distancia papi Cuídese mucho Hola príncipe No me esperabas Si o no Pero pudimos estar aquí De una otra manera Usando esta tecnología digital Para desearte feliz cumpleaños hermano Príncipe hermoso Un abrazo grande Cuídate mucho bebé Espero nos veamos pronto Que más José Hito ¿Cómo está la vaina por allá papá? Que pase un feliz cumpleaños ahorita el 10 Ya está vieja ¿no? Que está en Estados Unidos Ya salió el clóset Ando mire con el que ando aquí mire Salúdelo ahí Volvimos a ser novios Bueno José Hito que la pase bien Papá un abrazo por allá Cuídense mucho Hola José Hito feliz cumpleaños Que en este nuevo año de vida Se te cumplan todos tus deseos Deseamos que la pases súper súper bien Que disfrutes cada momento Y que agarres muchos mercados En este nuevo año de vida ¿Habla tú Gramey? Yo lo único que le quiero decir es Que ojalá Dios permita De que volvamos a vivir Esa época dorada en la católica Donde éramos felices Y no lo sabíamos Usted y yo sabemos De qué estamos hablando Que pase un feliz cumpleaños viejo Y que Dios me le dé bendiciones y salud Bendiciones José Espero que tengas un feliz Muy 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 bien cumpleaños Espero que Dios les permita viajar bien Y que Ya 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 Chao Buenas noches Ya cuando estés viendo este video Estás cumpliendo años Te deseamos lo mejor Y ante todo te deseamos mucha salud y bienestar Amén Que Dios y la Virgen lo cuidan Lo protejan Y que le siga dando fortaleza Para que siga jodiendo Y dijo que especialmente a Jonah Y especialmente a Jonah Que la siga jodiendo Y este Son nuestros mayores deseos El mío El mío El de esperanza Y el del niño Ya sabe Ya sabe Cómo le tienen que decir El nombre que le pongamos De verdad Pásala bien Y disfruta tu día Que es el mejor día del mundo Para mí Cada vez que cumpla años Es como si volvieran a hacer Que el cumpleaños hermano Es nuestro mayor deseo Y que tenga mucha salud Joséito feliz cumpleaños Le deseamos mucha prosperidad Mucho bienestar Salud Y que Bueno pues Logre todas sus metas Logre todas sus metas Chao Cumpleaños Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Joséito Cumpleaños Feliz Feliz cumpleaños José Feliz cumpleaños Te queremos Joséito Perdiste tu chance Me voy con ella Que más se puede hacer Joséito Y yo los entrego Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Te queremos mucho Tú sabes que bueno pues Aquí estamos para ti Tus hermanos de la vida